Una demora en el zarpe sufrió el transbordador Crux Australis de la empresa Australbrum, que une puertos natales con Puerto Edén, Puerto Yungay y Caleta Tortel. La nave salió a las 5 de la mañana rumbo al norte, pero a poco de navegar detectaron una falla en uno de sus motores. El zarpe fue a las 5 de la mañana, a las 5.42 minutos, llamó al capitán que tenía problemas con el motor 1 de la nave. Así que se tomó la decisión de volver, porque aparte que el tiempo venía malo, se volvió y estaba acá en la tarde a las 07 de la mañana con 5 minutos, ya donde se dio aviso a la autoridad marítima. Durante esta tarde se trabajaba en las reparaciones para someter el barco a la inspección de la autoridad marítima, que debe dar su visto bueno para que retomen el trayecto. El objetivo era zarpar mañana a las 5 de la mañana, con un retraso de 24 horas. A bordo, al momento de la falla, había 45 pasajeros y transportaban 16 vehículos. Gracias. 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 Gracias.